Calvo sobre Argentina, que Argentina no es ni un problema, ni una oportunidad para Estados Unidos, ¿no? Sí, sin duda, totalmente. Cuando Estados Unidos se fija, sobre todo en la mayoría de los países de la región, cuando hay una crisis o una oportunidad, como dijo recién Ernesto. Ahí te diría que hay bloques de países que son prioritarios para Estados Unidos, por supuesto Brasil y México. México porque es su vecino, porque a través de allí llega toda la migración, porque allí también están encontrando lugar las empresas chinas que buscan hacer nearshoring. Brasil, porque es la gran potencia regional. Después tenés los países que son fuente de migración, Venezuela, Salvador, Honduras, Guatemala. Colombia no tanto, en un segundo nivel. Y después el bloque de países que a veces le presta atención y a veces no, en función de cuánto problema haya. Y ahí está la Argentina. Ahora, si va a ganar la Argentina, con la relación bastante cercana entre Millet y Donald Trump, es una gran incógnita, seguramente va a ganar el gobierno. Eso no quiere decir que vaya a ganar la Argentina, Esteban. Sí, interesante. Inés, ¿y qué estás viendo? Yo vimos un discurso triunfalista de Trump hace dos horas aproximadamente. Le faltó decir gané, ¿no? Bueno, un poco dijo eso, ¿no? No, sí, sí, lo dijo, pero están las dos campañas así, Esteban. Desde ayer ambas campañas se muestran tremendamente triunfalistas. Se los ve a los gerentes de campaña, a los jefes de campaña, súper entusiasmados con lo que ven, lo que llaman en el terreno. ¿Qué es lo que ven en el terreno? Una enorme movilización. Que los especialistas, un poquito más imparciales, dicen que podrían llegar a superar la de 2020, que fue récord para los 40 años anteriores. Casi 70% dicen, ¿no? 66% fue en 2020. Si sigue al ritmo de participación y movilización que vemos ahora, a esta hora faltan mínimo 5 o 6 horas para que terminen los comillos en la primera franja de cierre, vamos a seguramente llegar al 70%. ¿A quién conviene esa enorme movilización? Bueno, tradicionalmente a lo largo de la historia mayor es la movilización, mayor son las chances del Partido Demócrata de ganar. Ahora, el Partido Republicano, y eso es lo que un poco explica ese entusiasmo de Donald Trump hace dos o tres horas cuando votó en Palm Beach, ellos creen que se han sumado a esta ola de movilización votantes de poca propensión. ¿Qué quiere decir eso? Que no votan seguido, que no han votado en las últimas elecciones, pero se han sumado para elegir a Donald Trump. Eso es un poquito la teoría que entusiasma al Partido Republicano. El Partido Demócrata está, por su lado, ilusionado con lo que cree es la tradición de que a mayor movilización, mayores chances para el Partido Demócrata. ¿Por qué Pensilvania, Inés? Se habla tanto de siete estados, dentro de esos siete, particularmente Pensilvania. ¿Por qué? Básicamente por antecedente y también por peso demográfico e indefinición política, Esteban. ¿Por qué antecedente? Antecedente básicamente es, Pensilvania le dio en 2020 la presidencia a Joe Biden, cuando se terminó de contar el sábado siguiente al martes electoral en Pensilvania, ahí fue que las cadenas de televisión, recordemos que no hay una autoridad central o nacional electoral en Estados Unidos, las cadenas de televisión dijeron que Joe Biden había ganado. Ganó por un puñado de miles de votos. Eso quiere decir lo parejo que suele ser el electorado de Pensilvania. Lo mismo está sucediendo ahora, no se han sacado ventaja. Básicamente aventajaba Kamala Harris durante, digamos, hasta mediados de octubre a Donald Trump, se acercó a Donald Trump y al llegar a este día electoral, básicamente estaban empatadísimos. Es decir, que ahí se centran. ¿Por qué? Porque también tiene una... es de muy poblado y por lo tanto tiene muchos delegados. Básicamente te diría que la... el... por... cómo están hoy asignados los delegados en función de qué partido vota por qué... qué Estado vota por qué partido, Donald Trump necesita Pensilvania sí o sí. Kamala Harris puede ganar sin Pensilvania, pero Donald Trump no. Ok, ok. Qué interesante. ¿Cuándo crees que se va a conocer el resultado? Obviamente que ahora Argentina, hoy seguro que no. Ernesto Calvo nos decía que capaz que en varios días... ¿Qué observás vos? Bueno, digamos, el escenario más conservador es que sea muy similar al 2020, es decir, el fin de semana próximo o unos días después incluso. ¿Por qué? Porque en Pensilvania los votos que llegan por correo, que fueron los que hicieron la diferencia en la última elección presidencial, se cuentan una vez que han cerrado los comicios. Por lo tanto, recién a partir de las 7 horas locales, 8 horas locales en Pensilvania se van a empezar a contar. Eso por un lado. Ahora, podemos llegar a tener señales de qué va a suceder. Por ejemplo, un Estado que cierra más o menos temprano, 7 y media de la tarde, ahora Estados Unidos, ahora Costa Este, que son las 9 y media acá, es Carolina del Norte. ¿Donald Trump necesita Carolina del Norte también sí o sí? Entonces, si Carolina del Norte cierra y cuenta rápido, Carolina del Norte el 2020 contó rapidísimo y tenemos ese resultado y vemos que favorece a Donald Trump, Donald Trump sigue en carrera. Si favorece a Kamala Harris, las chances de Donald Trump han bajado un poco. Vos decías el otro día, o no recuerdo con quien hablabas, que Florida dejó de ser un Estado relevante, como lo fue, por ejemplo, en la elección de George Bush. ¿Por qué? Por los cambios demográficos. Básicamente cambios políticos y demográficos, Esteban. Florida dejó de votar por el partido demócrata en la última elección de Barack Obama y a partir de ahí sufrió varios cambios demográficos. Por ejemplo, la emigración de adultos mayores desde el norte de Estados Unidos, siempre identificados sobre todo con el partido republicano, que bajaron. Luego, las crisis latinoamericanas que se espejaron en las migraciones latinoamericanas en Florida. No solo Cuba, eso es lo histórico. Venezuela, fundamentalmente. Una enorme comunidad de venezolanos vive en Florida y eso también le da muchísimo empuje al partido republicano. ¿Por qué? Porque se identifica mucho con la estrategia de máxima presión que aplicó sobre el régimen de Maduro, Donald Trump, entre 2017 y 2020. Y después, otro tipo de factores ya económicos y fundamentalmente una operación del partido republicano que ha sabido sacar provecho de ese corrimiento hacia un ala más conservadora de la población de Florida. ¿Qué puede cambiar en Estados Unidos si gana el partido republicano? Yo le pregunté a una analista muy buena como vos una vez, ¿qué va a pasar en Cuba cuando se muera Fidel Castro? ¿Sabes lo que me respondió? Una sola palabra. Me dijo, nada. Me dijo, ¿qué va a pasar? Nada. Y es cierto, tuvo razón. Yo te pregunto ahora, salvo todas las diferencias, la enorme diferencia. ¿Qué puede pasar si gana Trump? Bueno, hay que ver qué tipo de Trump vemos. La primera respuesta es, Esteban, si vemos el Trump que se siente completamente impune de los últimos 10 días, que amenaza con todo tipo de venganza contra sus opositores. Probablemente veamos algún tipo de, digamos, reflejo de convulsión social ante esa llegada de Donald Trump en las calles en enero próximo, que es cuando asume el próximo o la próxima presidencia. Eso por un lado. La economía va a cambiar seguramente porque Donald Trump es mucho más proteccionista. Kamala Harris también, pero en una dimensión bastante, considerablemente menor. Y por supuesto va a cambiar no solo, digamos, la política migratoria, pero eso fundamentalmente va a ser a la vez el reflejo de un cambio social en Estados Unidos y también el motor de otro cambio. Porque al cambiar la política migratoria, al crear esta enorme frontera en Estados Unidos, estás convirtiendo un país que históricamente fue abierto, de hecho está construido sobre la migración, en un país que se va cerrando sobre sí mismo. Habitualmente, cuando los países con el tipo de economía de Estados Unidos necesitan un influjo constante de migración para llenar los ciertos tipos de trabajo, entonces ahí estamos de problemas económicos también. Vamos a ver probablemente un Estados Unidos muy diferente del de ahora. Va a ser un Estados Unidos de deriva autocrática, como muchos demócratas hoy temen y por eso están completamente estresados ante lo que puede ser una victoria de Donald Trump. Bueno, eso dirá, nunca nadie en la historia norteamericana, reciente, pensó que podría haber un 6 de enero de 2021. Y ese 6 de enero fue un... El Capitolio, recordemos. Claro, exactamente. El ataque al Capitolio que dejó muertos, que dejó una enorme mancha sobre la institucionalidad y sobre todo la relación entre los norteamericanos y su Estado. Lo veo a la distancia, pero corregime, por favor. No lo vi tan presente ese tema en la agenda del debate. Capaz que ese tema termina torciendo el resultado. La verdad que a la distancia no lo vi. En Argentina sería un verdadero escándalo. No lo veo en Estados Unidos tan presente. Pero corregime, a ver, Inés. Desde lejos, por ahí no se ve, Esteban, a la hora de... Cuando uno desentraña las encuestas y ve el tipo de respuesta de los encuestados, ve que frecuentemente emerge el 6 de enero, lo que sucedió el 6 de enero del 21, en la decisión de voto de muchos norteamericanos. Muchos de ellos republicanos. Hay una pequeña porción del partido republicano que está muy a disgusto con Donald Trump, muy a disgusto con su candidato y probablemente o deje de votar o vote por una opción tercera o vote por Kamala Harris. Inés, qué lujo tenerte, de verdad. De verdad, sí, un análisis súper agudo, súper interesante, de verdad. Gracias. Con esto ya los tengo a Ronen Schwartz en Washington. Para que los saludo, pero le quiero poner una mirada a Agustín Monteverde en el piso. Ronen, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Esteban? Saludos para vos y para todo el equipo, ¿eh? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, ¿eh? Para que quiero hablar mucho contigo, quedate ahí, quedate ahí, quiero hablar mucho contigo, te estuve viendo toda la tarde. Dale, acá estoy, acá estoy atento. Me encanta lo que haces. Acá estoy atento. Yo soy un fenómeno. No, a vos, un fenómeno, amigo, gracias, en serio. Agustín, dame de toda la economía estadounidense. No, la economía ha mejorado de todas formas. Además, creo que cuando se señala a Trump como un proteccionista, o sea, pensar que Estados Unidos, que es la economía más abierta del mundo, poner a Trump como proteccionista, entonces la economía argentina todavía sigue siendo comunista. ¿De qué estamos hablando? Es la economía más abierta del mundo. Por la crisis de los limones, ¿te acuerdas la crisis de los limones? No, pero me parece que hay mucho... A ver, se habla del tema de que las fronteras, un país abierto, recién oía, que se cerrara... Lo que están cerrando es a ilegales, a delincuentes, pero yo no sé realmente algunas veces que... Y creo, se habla tanto de la elección pareja. No sé si... O sea, yo acá tengo una encuesta completa, la puedo compartir, la tengo completa, se las mando a la producción, de Atlas Intel, 49.2 contra 48.1, un punto y pico de diferencia. Decía, bueno, a favor de Trump. Pero la inmensa mayoría de los analistas dicen que están muy parejas, yo no sé, capaz que vos tenés la aposta y todo lo demás está narrado. No, pero ¿sabés qué? Creo que tienen más la aposta los que arriesgan dinero detrás del tema. Entonces vos tenés... ¿Y los que arriesgan dinero, qué dicen? Claro, los que arriesgan dinero apuestan 62%, 61,9% a Donald Trump y 38.2% a Kamala Harris. Parece haber una diferencia, hay 23 puntos de diferencia. Pero, espera, en unos días vamos a ver, va, en unos días, en unas horas vamos a ver la verdad. Paolito Curzo, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Gustavo a tenerte, lo que quieras, y me voy con René Suárez. Bueno, sumo dos análisis de los que hablaban con Inés, con Ernesto, cisnes negros de la noche de hoy. Porque estamos hablando de siete estados swing states, que son los que se van a ir para el demócrata, para el republicano, que cambian según la elección, según el color. Bueno, te sumo un octavo. A ver. Iowa, son seis los electores para el Congreso Electoral. Ojo que puede cambiar el signo político y el color de rojo a azul, para en favor de Kamala Harris. Así que, atención con esos cisnes negros que podrían virar en el torno de la noche. Muy bien, vamos a lo interesante. Quiero ir a la calle con mi amigo Ronen Suárez. Ronen, querido, me gustó muchísimo cómo hablaste con la gente. Me parece maravilloso. Yo le decía hoy a Marina y a Débora. Yo hacía lo mismo, pero en La Ferrere, ¿viste? Más lindo hacerlo en Walsh y nos saluda a la gente de La Ferrere. Pero es el mismo testimonio. Es el mismo, en total. No, no, pero digo, es lo mismo del testimonio. Sí, no, pero digo, es lo mismo. ¿Sabés por qué? Porque son barrios de gente trabajadora, de gente que tiene la misma realidad. Digo, en países diferentes, pero tienen una realidad concreta, que es la del trabajo, la del esfuerzo. Muchos emprendedores, en el caso acá de una mujer, bueno, ella no quería hablar, pero es emprendedora, tiene sus camisetas, sus tuallones. Acá, y bueno, vende, vive un poco de esta cuestión. También, mirá, justo vino y vamos a poder hablar con él, este van con Mario, que es un vecino que nos estaba viendo. Mirá. Y que habitualmente, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por venir, ¿eh? De nada, un placer. Un gusto. Bueno, contame un poco cómo es tu realidad. Vos vivís acá en este barrio, vivís en otro lado. ¿Hace cuánto que vivís acá? Contame un poco tu historia. Bueno, vivo en esta zona, en este edificio. Tengo ya como tres años viviendo en este edificio, pero ha sido mi zona por 25 años ya. ¿De qué trabajas? ¿Cómo es tu realidad? Ponte esto que te va a hablar Esteban desde el piso, Ale. Ahí, escúchalo, ahí del micrófono. Cuéntame un poco, ¿cómo es tu realidad? ¿Eres migrante? ¿De dónde vienes? ¿O naciste aquí? Sí, soy nacido en el estado de Luisiana y trabajo para el gobierno de la ciudad. Soy maestro. ¿Cuánto gana un maestro? ¿Cuánto en promedio es un maestro que puede ganar y se puede vivir siendo maestro? A medias, pero sí se puede. ¿Qué estás escuchando Esteban? En este caso Mario, que es maestro aquí. Gracias, Mario. Acá en Argentina me dicen pelado. Muy bien, gracias. Me dicen pelado, pero no tengo pelo, por supuesto. Así que me puedo decir pelado. Pelado, ok. Mario, querido, che, qué gusto hablar contigo. Sí, no hay problema. Escúchame, vos estás laburando ahí, ¿vendés qué? ¿Qué vendés? ¿Cómo no? No le escuché. Vos no estás laburando. Él los tiene puestos acá, ¿eh? Ah, vos sos maestro. Claro, solamente trabajás como maestro. Sí. Bien. ¿Ganas por mes cuánto? Sí, trabajo para el sistema. ¿Ganas por mes cuánto? Al mes, digamos, unos 3 mil y algo de dólares al mes. Bien. ¿Y cuánto te sale la hipoteca o alquilar? Sí. Al mes es 2 mil 373 dólares. Uf, te queda muy poco. Estás mal, te has jugado. Estás justo. O sea, estás medio jugado, Marito. Pero, pero no, no, pero también, no, pero también el sistema da el 50% a nosotros los maestros. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Donde ellos dan el 50% cuando trabajas para la ciudad como policía o un maestro, ganas el 50%. Ellos te dan el 50% de casa, de vivienda. O sea, tú pagas la mitad de eso, de los 2 mil. La mitad de eso, con mil y pico. Correcto, correcto. O sea, con esa plata, 3 mil 100 dólares, ¿podés vivir bien y ahorrar o no? ¿No te queda ningún mango? ¿No te queda ningún dólar a fin de mes? No, no, sí, 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 sí puedo ahorrar. Es más, ya me estoy moviendo de esta ciudad para comprar mi propia casa. Mira Marito, ¿eh? Mira vos, che. Sí, en el estado de Louisiana donde yo soy. Che, Mario, ¿qué? Yo me regreso para allá. ¿Y cómo es tu familia? ¿Cómo se compone tu familia? Ah, pues tengo un padre que es hondureño y una madre que es árabe, pero soy nacido en el estado de Louisiana, en New Orleans. ¿Tienes hijos, esposa, esposo? Tengo tres hermanas y cinco hermanos y tengo un hijo de 18 años. Mira qué bien. Sí, Marito, ¿y la economía de Estados Unidos? Yo te pongo una pregunta rápida. ¿Funciona o no funciona? Claro que sí. Funciona. Muy bien la economía de ese país. Sí. A mí está estable en lo que yo sé. ¿Y cuál te parece que es el reclamo central de la ciudadanía? De un maestro como vos. De un compañero de trabajo. ¿De qué es lo que más se queja? A los estudiantes. La mayor parte. Pero también nos quejamos del sistema, las políticas que ellos tienen con nosotros, los maestros, que tenemos que implementar en las clases. ¿Por ejemplo? También es otra queja que los maestros también tenemos. ¿Por ejemplo? Quejas del sistema, de las leyes que ellos tienen, cuando estamos escribiendo nuestras lecciones, los restringen mucho. ¿Qué quiere decir restringir? ¿Te protege más al estudiante, más al maestro? ¿Qué quiere decir? Al sistema. Al sistema. No a los estudiantes ni a nosotros. Porque tenés que respetar un sistema establecido. Establecido y tenemos que implementarlo al 100%. ¿Y no qué sucede? ¿Te pueden correr de tu trabajo? No, te dan saltations. Ah, sanción. Sí. Sanción. Esas son las cosas. ¿Y ya votaste o no? Sí, ya voté. Voy a votar ahora temprano en la mañana. ¿Querés contar a quién votaste o prefieres mantener ese interés? Ah, ¿sos demócrata? ¿Sos demócrata? No, soy demócrata. Sí. No voté por el idiota ese presidente de Trump. Eso te iba a preguntar. Bueno, te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer. Y como demócrata. No, directo fue marítimo. Claro, y como demócrata. ¿Qué te parece Trump? Es basura. ¿Cómo se dice en español? Un nombre que te da vergüenza. Vergüenza y una basura, sí. Y una basura, porque es lo que es una basura. Y no entiendo por qué la comunidad latina lo apoyan. Ah, hay mucho hispano que vota. ¿Qué es eso? Como entre el sur, Texas, Alabama, Louisiana, Alabama, Mississippi. Florida también. Todos esos estados que, sí, son estados rojos republicanos. Sí, sí. Mario, ¿y qué sabe de Argentina? Hay muchos que están votando por el... Sí, bueno, como tu vieja, ¿no? Hondureña, me dijiste tu mamá. ¿Qué sabe de Argentina? Rápido, te pergunto. Che, acá, ¿qué sabe de Argentina? Bueno, lo que sabemos aquí de que el país de ustedes, de Argentina, es un país lindo. Sí. Pero la economía no la tiene muy bien. Es verdad. Y hay mucha corrupción. Es verdad. A mí, yo trabajo para el sistema, yo tengo que estar informado en muchas cosas. Sí. ¿Tienes estudiantes? Perfecto, Che. Sí, tengo varios. Está muy bien informado, Marito. Es verdad, es así. La economía no funciona desde hace muchos años. Hay mucha corrupción, ¿eh, verdad? Sí. Sí, pero como en todo Centroamérica y Suramérica, la mayor parte de la gente latina, y me da vergüenza decir esto, pero tienen mucho que se les pega en la mano el chicle, que les gusta robar los políticos. Los políticos. Los políticos. Los políticos. Que llegan a estas clases de poder, en vez de ayudar al pueblo, ellos más bien roban y lo ponen en su paquete, como en sus bolsas. Por un expresidente de Honduras está acusado de narcotraficante. Claro, eso. El hermano y el... La mayor parte de Sudamérica y Centroamérica. Mira lo que está pasando en un país tan grande como Venezuela. Sí, o Nicaragua. Un país que tenía una economía muy inmensa. Totalmente. O Nicaragua. A mí países corruptos. Y todo está en la gente latina, que están en poder de esas posiciones. Mario... Que votamos por ellos. Mario, por último, tenemos a Messi también. Viste, es verdad, somos un lindo país, como dijiste vos, que hay corrupción, tenemos a Messi. Sí, Messi, sí, claro. Escuchá, ¿cuántas horas van los pibes al colegio? Vos sos docente en un colegio, tus alumnos, ¿cuántas horas van? Tengo como más de 173 estudiantes al día. Son cuatro periodos. Ok. Son aproximadamente 45 en diferentes clases o 30 y algo. ¿A qué hora entran y a qué hora salen los niños de una escuela? Ocho y media de la AM y a las tres y media PM. Todo el día. ¿Buena la educación o mala? ¿Cómo la calificación? La educación de aquí es muy buena, de la ciudad es muy buena. Otros estados tienen una educación muy baja, pero tú sabes diferentes políticas de... Sí, sí. Mario... ¿Los estudiantes son respetuosos o son unos mal educados? Perdón. No, por Dios. No, la mayor parte de mis estudiantes dependiendo de tu persona, porque yo no tolero estupideces en mi clase. Claro. No soy de eso, no fui a la universidad para que me faltara el respeto. O sea, le pones el límite. No, yo tengo límite y control de mi clase. Muy guay. Mis estudiantes, la mayor parte, saben quién yo soy. Cuando me ven, hola, señor Núñez, ¿cómo estás? Sí, señor Núñez, profesor Núñez. No, I don't play it. Sí, yo le digo profesor Núñez. Sí, en serio. Profesor Núñez y sus alumnos. Sí, sí. Tenemos un sistema muy avanzado, aquí usamos las computadoras y laptops y también tenemos acceso a ellos en nuestras casas también, como yo también trabajo desde mi casa de vez en cuando. Y es una escuela, o sea, cada alumno tiene su computadora personal, digamos. Y eso, ¿es una escuela que depende del Estado? Sí y no. A ver, a ver. ¿Cómo es? Bueno, sí. La mayor parte de los estudiantes, lo que es el sistema de aquí es que los padres tienen que comprarles sus utilidades, sus computadoras. A veces nosotros los maestros le damos o el sistema le damos computadoras cuando vemos que nuestros estudiantes no tienen fondos, entonces les damos la computadora a ellos. El papá y la mamá que tienen que comprárselo. Correcto, usualmente es el padre que tiene que... ¿Y si se... ¿Es verdad esto? Perdón, quiero preguntar esto, Esteban, perdón, ¿eh? Sí, no, por favor. No, pero ¿es cierto que si no van al colegio el Estado se ocupa, se meten? O sea, ¿va a buscar a los padres por qué no mandaste a tu hijo al colegio? ¿Que algunos pueden ir hasta presos por eso o no es tanto? No es tan extremo, pero sí esas son consecuencias de que algunos padres tienen aquí en la ciudad, dependiendo, como te digo, del estudiante y lo que haya pasado, lo que esté pasando, porque todo está con diferentes problemas que ellos estén al frente, que tengan al frente de ellos, entonces... Mario, y la escuela le da la computadora a aquellos padres que no la pueden comprar y esos padres tienen que devolver el dinero a la computadora o no? No. ¿Se lo regalan? O sea, al fin del año ellos la regresan o se quedan con la computadora y van a la universidad. Ah, la regresan, la regresan o se la quedan. Y en la escuela donde das clases, en el colegio donde das clases, ¿los padres tienen que pagar todos los meses o no? ¿Cómo es eso? No, la escuela aquí es gratuitamente, los taxes son los que pagan las escuelas aquí en la comida. Ok, con los impuestos, claro. Con los impuestos. Los taxes de los padres, correcto. Claro, con los impuestos. Es una escuela pública, es una escuela, digamos, de libre acceso, digamos. Correcto. ¿Y vos cómo calificaría la calidad educativa? Bueno, el sistema de Maryland en lo que es educación es número dos en el país. Mirá vos. Después Virginia, el tercer estado, y el primero sería California, y los cuartos seríamos nosotros en Washington, D.C. Mirá vos. Sí tenemos un sistema bueno, pero tú sabes, limitado, pero... ¿Qué enseña el profesor Núñez? ¿Qué materia o no es por materia? Yo enseño química, historia y lenguas. Imagínate que en química, yo no estoy, pero... No, yo tampoco. Tengo mi maestría en diferentes áreas. No nos tomes a nosotros con Esteban nada, por favor, el profesor Núñez, es capaz de tomarnos un enteza acá, de un examen, morí. No sé ni cómo es la fórmula, no sé ni un elemento. Profesor Marito, querido, me encantó conocerte, de verdad, nos has pintado una acuarela, nos has ilustrado fuertemente de cómo se vive y cómo se va a la escuela, sí, ahí en Estados Unidos, particularmente en Washington. Te recontra agradezco este tiempo, esta charla. Un placer, a mí siempre ayudo a Tukal y también a Jero, es amigo mío. Es amigo de nuestro compañero y amado Jero Mura, que trabaja acá, ahora está trabajando en Washington en Univisión local y siempre él da una mano y todo. Siempre viste que nosotros los periodistas de acá, te cuento Esteban, Sí, lo conozco, lo conozco, un crack. Siempre tenemos nuestros hispanos, escúchame, nuestros hispanos para poder hacer entrevistas, porque necesitamos, ¿viste más? Obviamente. Claro, claro, un placer, siempre. Gracias, Marito. Gracias, Marito, querido, gracias, Marito. Por suerte no nos tomó ningún examen. No, un capo, un capo, un capo. Un gusto conocerlo, ¿eh? Cuídate. Sí, Ronen, qué interesante, ¿no? Primero, Notón, conseguiste, Notón. Pero qué interesante, ¿no? Sí, aparte es interesante, porque yo creo que tenemos mucho mito, a mí que ya de alguna manera hace cinco años que estoy, obviamente que hay mucho de lo que vas conociendo, y te vas dando cuenta que por ahí hay una fantasía, ¿no? De esto de venirte y enseguida tenés un trabajo espectacular o el dinero te alcanza. Es cierto, ganás mucho más o una cierta diferencia de dinero, pero después cuando tenés que hacer el día a día, pagar la renta o el alquiler, tenés que comer, ya viste, no te alcanza tanto. Yo me quedo con esta definición, el tipo dando clases en una escuela pública, donde cada alumno tiene su computadora, donde vuelve a decir una pregunta maravillosa del tema de los padres, los padres están obligados a mandar a los pibes a la escuela, y fuertemente obligados, fuertemente obligados. El tipo con lo que gana, llega a fin de mes y ahorra. Llega a fin de mes y ahorra. Exactamente. Y el Estado lo ayuda con la mitad de la hipoteca. No le regala la casa, le paga el 50% de la hipoteca. Pero no se la regala, le paga el 50% de la hipoteca. Ronen, quedate ahí, vuelvo en un minuto, buscame más testimonios, si es que sé. Dale. Sí, porque acá tengo un testimonio de una señora que también nos puede, que tiene un emprendimiento acá, podemos charlar un rato. Tres minutos y estoy contigo, tres minutos y estoy contigo. Ya te voy a ir al corte, sí, Augusto, por último. Dame un panorama económico de Argentina en esta jornada de martes. Yo creo que finalmente llegó el cuarto trimestre. El cuarto trimestre es el del cambio de tónica. Queríamos que la gente empezara a ver el cambio. ¿Se terminó la recesión o no? ¿O es demasiado ambicioso? Absolutamente. ¿Cómo? Sí, sí, se acabó la recesión. ¿Se terminó la recesión? Vos ve los semáforos, todos los semáforos están teñidos de verde. Fíjate vos, lo único que queda es, en todo caso, la recaudación levemente abajo en el último mes. Sin embargo, la recaudación de IVA, DGI, levemente arriba. O sea, esto va ya camino a una estabilización total de toda la economía. Gracias, Augusto, un por haber venido. Con gusto. Me encantó tenerte.